Al término del primer trimestre del 2014, en Puebla podría registrarse un aumento a la tarifa del transporte público. Organizaciones de rutas que circulan por el Estado han entregado a la Secretaría del Transporte la propuesta inicial de elevar el costo a 9 o 10 pesos. Los conductores de estas unidades nos dicen qué tan benéfico sería para ellos. ¿A usted como conductor le beneficia o no? Porque tengo entendido que ustedes están por cuenta, ¿no? Es lo mismo para nosotros. ¿Para ustedes no incrementaría también el ingreso? No. ¿No les beneficiaría un incremento? Para nada. Para nosotros no nos beneficia nada, para el dueño sí. ¿A ustedes no les incrementa también la cuota que les pudiera tocar? No, porque ellos aumentan el salario. Bueno, aumenta el pasaje, aumenta la cuenta. Para nosotros no nada. ¿Les beneficia? No, la verdad no. ¿Por qué? Porque sube la cuenta y el pasaje baja. Porque ya el pasaje, ya como se llama, ya los pasajeros ya no se quieren subir. Hay que subir el pasaje y el patrón pues pide más. Diariamente, en promedio, los choferes deben entregar entre 900 y 1.200 pesos de cuenta a concesionarios. A esto se le debe agregar los gastos de gasolina o diésel, en lo cual la mayoría invierte de 1.000 a 1.100 pesos. Lo que les permite realizar de 6 a 8 recorridos diarios en rutas de una hora y media o dos horas. Los usuarios se niegan a este aumento. Sin embargo, en caso de darse esperanza a máximo de 50 centavos. Llegando entonces las tarifas en combi a 6 pesos y en autobús a 6.50. Con imágenes de Miguel Sánchez, Carolina Gil, TV3 Noticias.